Pégale suave, compa, ey, es el tigri, eh. Le traje una nota de la que te va a poner a sudar, ey. Ninguno se monta, dale, mami, échale pa' acá. Pa' la gata suelta, bailando piqui piqui, la tengo dando una vuelta. Enrolándome una creepy, los turnos que la comentan. Andate chiqui chiqui, tengo la comi completa y no la que gata riqui, ey. Mi cabeza vale más que un millón. Llega la gata esa, el Rolando es un plon. Ya no es el bloque, pero es la sensación. No se hagan, todo duro como a tonto. Estos doce de la noche y yo le traje el pan. Quiero que des coche y mueva el caderón. Lo bajamos de un coche con los ojos y con pan. Estos juntos y aparte, este es un calderón. Toda la gata suelta, bailando el taca-taca. La chica está dando una vuelta, activando el placa-placa. Esa bikini es la quinta, esta que mata-mata. Con un estilo gitana, a todas les encanta. Traje todo el movimiento, pal de mil en la mesa. Acá estamos todos locos, de locos a la cabeza. No me van a bajar, que esto recién empieza. Ella está enamorada por toda mi estresa. Al mendocino, llevo al baile, armando el bailoteo. Tu novio me quiso frontear y casi lo noqueo. Que se salga del Instagram y deje el fantameo. Te sugiero a la camioneta. Si la saco suena raca-taca, raca-taca-taca. Lo vacilan todos los rech y lo mueven las gatas. La clavela está acá, estoy quemando un matas. Es el kirri y ese caja. Esto se destaca cuando es primera. Toca odio lo que se duerme si sos cartera. Lo mando a tomar cero primero que se devuelan. Los pibes activamos y si te esta bandera. Yo soy tu bandido y vos sos mi bandida. El culo hasta abajo coronando las anillas. Se activa, mi combo te tira. Fumantando flores con los pibes y las fibas. Toda la gata suelta, bailando rixi-pixi. La tengo hago hago una vuelta. Bailándome una clip y los torres que la comentan. Andan de chiqui-chiqui. Tengo la corrija completa y no la que canta niqui. Toda la gata suelta, bailando el placa-taca. La chata dando una vuelta, activando el placa-placa. Esa bikini de la quincha. Esta que mata, mata. Con la neti y la cita, aunque a todas les encanta. La J y la M. Díselo, Jonah Mix. Space Music.